Bueno, para comentarles también a los sanrafalinos un poco el panorama, actualmente en la provincia de Mendoza hay 1.500 cámaras de seguridad, de estas 1.500, 1.200 están distribuidas en el Gran Mendoza, 134 en el sur de la provincia, lo que estamos hablando de San Rafael, Alvear y Malargua. De esas 134, 75 estarían activas en San Rafael, es lo que no sabemos específicamente, realmente si están activas o no, si estas estarían funcionando. Y después, en diciembre, de hecho es algo que en las distintas reuniones de seguridad venimos escuchando desde el anteaño pasado, en realidad estamos hablando del año 2020, en realidad que iba a hacerse una compra significativa para el sur de la provincia, específicamente para San Rafael, lo cual en sí, en este último diciembre 2021, se hablaba de 700 cámaras de seguridad para la provincia, en donde 370, perdón, iban a venir destinadas al sur de la provincia de Mendoza. De estas 370, se han hablado de 200, se han hablado de 160, distintos números en las distintas reuniones de seguridad que hemos tenido en distintos puntos también de nuestro departamento. Y es por esto de los anuncios y las distintas promesas que hemos tenido, y también, obviamente, toda esta incertidumbre con relación a cómo estarían funcionando, y la demanda de los vecinos, obviamente, de los distintos pedidos, porque nosotros, en este pedido de informes que venimos solicitando desde el 2019, en realidad, y reiteramos e incorporamos, obviamente, más pedidos, hemos hecho, inclusive, llegar al gobierno de la provincia a un listado de los distintos proyectos en donde solicitamos por los distintos robos, y obviamente el pedido de los vecinos, con relación a esta problemática, porque todos sabemos que se encuentra cada vez más grave, y los robos son mucho más violentos, y hay en zonas en donde es increíble que no tengamos una cámara de seguridad que pueda, de alguna manera, también asegurar, ¿no?, las zonas diversas. En la zona de la terminal de Ombium, si bien sabemos que hay una cámara de seguridad en la General Paz y Granaderos, tenemos robos ahí a dos o tres cuadras, en lo que es San Juan, en lo que es Salta, y la verdad es que son robos bastante violentos, en donde golpean a la gente para quitarle su pertenencia, y bueno, esta es una problemática que, insisto, se ve agravada por también estos números que, la verdad que, bueno, molestan muchísimo para quienes vivimos en el sur de la provincia, no solamente para los sanrafalinos, y que lamentablemente es como una constante, ¿no?, en las diversas cuestiones que tienen que ver con las necesidades que tenemos en nuestro departamento con relación a demandas que le hacemos al gobierno de la provincia y que nos llegan, lamentablemente, para poder, de alguna manera, cumplir en realidad, que es lo que siempre también nosotros dialogamos, ¿no?, el incumplimiento de funcionarios públicos se extiende hasta en estas cuestiones, cuando la equidad de la distribución de las distintas herramientas, digamos, que se le dan a la sociedad y que son parte de las responsabilidades gubernamentales, ¿no?, no llegan adecuadamente a los distintos departamentos, estamos hablando claramente de un incumplimiento del funcionario a cargo y de las responsabilidades, obviamente, que tiene. Y esto se ve también ligado a lo que tiene que ver con lo vial. Les comento que volviendo a lo que es seguridad, nosotros hemos hecho otro pedido sumado a esta solicitud de informe, también justamente por esta situación de inseguridad en lo que es la Plaza Independencia, muy cerquita de la terminal de Ómnibus, y también para la calle General Paz y Salta, que son dos puntos en donde también los vecinos nos comentan, muchos de ellos no, lamentablemente, aunque los aconsejamos normalmente nosotros también, que realicen las denuncias, muchos de ellos no las hacen porque la verdad es que, bueno, a veces la incomodidad, el miedo y un montón de cuestiones que lamentablemente tenemos que perder también nosotros como sociedad, ¿no? No realizan estas denuncias y lamentablemente los registros nos quedan. Nos han pasado muchísimas reuniones en donde los vecinos empezaron a comentar la cantidad de robos y, bueno, obviamente la policía planteaba la cantidad de robos que ellos tenían registrados y iba muy por debajo de la cantidad de robos que contaban los vecinos que tenían en las distintas zonas. Y esto también es algo que necesitamos también que el vecino tome conciencia, haga las denuncias porque este número, lamentablemente, hace a que también tengamos una mirada hacia nuestro departamento distinta, ¿no? Esto no significa que no se sepa porque lamentablemente de igual forma son muchísimos, lamentablemente, los robos que hay, pero bueno, muy poca es la respuesta que tenemos con relación a esto. Hace un tiempito muy corto también se recibieron móviles y cuando consultábamos qué cantidad de vehículos estaban funcionando de los que estaban en San Rafael, también nos sorprendimos con el número de cantidad de vehículos que estaban lamentablemente dañados y que no se podían utilizar. Y cuando esto ya duplica los números de vehículos que se traen, la verdad es que también es molesto y pedimos a la ciudadanía también que nos acompañen estos reclamos, no solamente en la firma, sino que en la forma de acompañar, es también denunciando, como corresponde, lo que les está sucediendo cuando llaman y no se hace presente, ya sea el móvil o cuando hay inconvenientes con el avance de esas causas, porque realmente la problemática se ve cada vez más agudizada y la ciudadanía se siente, obviamente, más desprotegida. Y como le decir, que también esto lo vemos como una constante, ¿no?, en los pedidos que nosotros venimos realizando de equipo semafórico en distintos puntos y arterias que son muy complicadas en San Rafael, que hay accidentes normalmente, y que inclusive entendemos que distintos tipos de reductores de velocidad no son convenientes por los accesos que tienen, ya sea de bomberos y de ambulancia, y que necesariamente tienen que haber equipo semafórico en estas zonas, ¿no? Les puedo comentar como, por ejemplo, puede ser Vélez Arfi y Los Sauces, Vélez Arfi y Cantoni, que sería a continuación de Juan XXIII, son accesos específicos a zonas inclusive de barrios, como es el Molino, y que lamentablemente el acceso de estas arterias es sumamente rápido, la gente no mide las velocidades con las que maneja, y tenemos otras zonas, como les puedo contar, inclusive de Anfunes y Los Filtros, también es otro lugar donde también se viene solicitando con mucha fuerza distintas señalizaciones, que bueno, lamentablemente tenemos accidentes viales muy graves en San Rafael con pérdidas humanas muy significativas, y la falta de cartelería, la falta de semáforos, la falta de instrumentos que colaboren también a lo que es la educación vial, lamentablemente no conseguimos respuesta. Algo muy sencillo, les comento, nosotros hace un tiempo solicitamos un espejo parabólico, porque entendemos que un equipo semafórico es demasiado, digamos, para esa esquina, les comento sobre la esquina de General Paz y Bombal, que es salida de calle Bombal, está justo del Centro Integrado Universitario, y entendíamos que con un espejo parabólico que le permita que el que viene transitando por Bombal pueda ver si vienen vehículos desde General Paz, es suficiente, digamos, para esa intersección. Bueno, no hemos tenido respuesta, estuvo más de un año, lo tuvimos que desarchivar, de hecho, de la Comisión de Educación Vial, y una vez que pudimos sacarlo, hasta acá no hemos tenido respuesta. Entonces, hay una complejidad, digamos, de temáticas relacionadas a la falta, digamos, de interés por las propuestas, inclusive, que nosotros hacemos desde el Consejo Liberante. Independientemente de que nosotros desde el Consejo lo que hacemos son proyectos de declaración, o sea, expresión de deseo, pero es por la necesidad puntual que tiene nuestro departamento, al gobierno de la provincia o al gobierno nacional, queda claro que nuestra responsabilidad como concejales es hacer ver y hacer escuchar, obviamente, la voz de los reclamos de la San Rafaelina. Estas arterias, les estoy planteando algo muy sencillo, un espejo parabólico, que no es un costo significativo, que puede mejorar el acceso, digamos, de aquellos que transitan por Bombal hacia General Paz sin ocasionar ningún tipo de accidente, ¿no? Y, bueno, lamentablemente estas son las cuestiones que vemos continuamente de la falta de respuesta que recibimos y que luego lamentamos mucho, y creo que todos, porque acá nadie de ninguna manera no se responsabiliza ante un hecho específico, porque creo que como ciudadanos, ¿no?, entendemos que la problemática del manejo en nuestro departamento nos influye y nos termina de alguna manera, lamentablemente, ¿no?, ocasionando una situación en general a todos en el departamento de muchísima también inseguridad vial por la falta de herramientas que se tienen, pero por otro lado también la falta de conciencia a la hora del manejo, ¿no? Claro, sí, ahí tenemos un gran inconveniente, ¿no?, porque, bueno, no queda otra que seguir haciendo escuela con los más pequeños, con los jóvenes, y haciendo concientización, no hay otra salida. Pamela, yo te consulto, obviamente, estamos en estas últimas horas con un accidente que ha sido un siniestro noticia nacional, ¿no? ¿Qué puede hacer el municipio en ese caso? Porque obviamente es una ruta nacional que se cruza con una calle, ¿puede hacer algo el municipio? ¿O solamente esto que vos me estás contando, un proyecto de declaración y pedir que haga algo, o nación o provincia, pero puede hacer algo el municipio, no sé, cartelería, porque la cartelería desde la calle lo debería hacer quizás provincia, o no sé, a ver, contame, ¿cómo es más o menos? Lo que es el Toledano, la calle del Toledano, son accesos a los distintos parajes de los distintos distritos, la calle del Toledano corresponde a vialidad provincial. Ustedes saben que la funcionaria responsable se acercó por la zona, dijo que no hay cartelería porque se la roban, nosotros les podemos decir que hemos venido solicitando cartelería en distintos puntos del departamento y no tenemos respuesta, no es que se la roban, lamentablemente sí puede suceder que por otros accidentes viales se rompan y no se repongan, pero lamentablemente esto es algo que termina siendo una constante, les vuelvo a decir, en estos accesos, en estos cruces tan peligrosos. Y nosotros, municipalmente hablando, normalmente con ciertos sectores, inclusive de transporte, podemos gestionar, hemos solicitado, por ejemplo, la pintura reflectaria, que es muy importante también en ciertas zonas, podrán ver en donde se encuentra feyes, pudimos colocar cartelería y se está por colocar la pintura también para alertar a que la gente baje la velocidad porque se encuentra una escuela para chicos con discapacidad. Y en esta cuestión, siempre el municipio está colaborando de alguna manera, pero tenemos que entender también que hay responsabilidades específicas. Y en este sentido, todo lo que tiene que ser salidas, a rutas, tiene que estar, obviamente, adecuadamente informado, digamos, aquel que transita. No podemos pretender que una sola cartelería que puede pasar desprevenida sin querer, ¿no? Porque nadie maneja, tampoco buscando tener algún accidente. Pero estos accesos y en estas, justamente, estas arterias que son muy transitadas, es necesario incorporar mucho más. Por supuesto que en este nuestro pedido estamos también presentando por esta situación porque es algo que venimos trabajando bastante en otras zonas. El pedido de semáforo es fundamental. Ustedes van a otros departamentos y desde que entran al casco urbano, si bien esto está entrando al casco urbano, prácticamente, mucho antes ya empezamos a encontrarnos con muchos semáforos, ¿no? Y en esto se trabaja normalmente entre las vialidades, tanto vialidad provincial como vialidad nacional. Recuerden ustedes también el trabajo que se hizo en Salto de las Rosas, que fue en conjunto con las vialidades. Entonces, el municipio hace los aportes, obviamente, y muchas veces, inclusive, presta el equipo técnico para sumarlos en las evaluaciones diversas, pero las responsabilidades en lo que tiene que ver en las partidas presupuestarias y en la evaluación normal de estas cuestiones, incluido lo que están sumados también a ellos, lo que tiene que ver con la policía vial, o sea, los accidentes, y quienes también están de la mano en las distintas decisiones que se toman para poder evaluar dónde se deben de colocar estas cuestiones. Estos equipos semafóricos en San Rafael, si hacen un balance en los últimos seis años, la verdad que los equipos que se han instalado han sido muy pocos, si no me equivoco, han sido dos, de los cuales uno el municipio, tres, de los cuales uno el municipio ha estado y ha colaborado también. Entonces, estas cuestiones, la verdad es que no tenemos que esperar sino escuchar los diversos pedidos que venimos presentando desde el Consejo Liberante y también los pedidos que hacen nuestros legisladores a nivel provincial, tanto nuestros diputados como senadores representantes del sur de la provincia de Mendoza han solicitado muchísimos semáforos como también nos pasa en materia de seguridad, ¿no? Y lamentablemente no tenemos respuesta, pero vuelvo a decir, ya hay un roce inclusive en el cumplimiento del funcionario público. Yo hago mucho hincapié en esto porque nuestra responsabilidad es frente a las decisiones que tenemos que tomar y también frente a lo que tenemos que reclamar. es sumamente importante. Después lamentamos todo lo que está sucediendo, pero hay un incumplimiento de nuestra función, lamentablemente, y que esto llevar un poco de conciencia también no solamente a mi padre, sino todo aquel funcionario público que cumple con responsabilidades específicas que lamentablemente cuando no ejercen su labor como corresponde terminamos lamentándolo todos, ¿no? Y en este contexto creo que en lo social en donde tenemos que trabajar totalmente distinto y realmente a conciencia y ante la situación y la necesidad de la gente, ¿no? Priorizar a veces sectores o ciudades específicas por determinada cuestión me parece que ya ya no es lo lógico. Lo lógico es trabajar equitativamente para todos los mendocinos y que cada departamento tenga lo que viene solicitando y lo que necesita como corresponde no solamente me refiero al departamento de San Rafael el sur de la provincia en conjunto digo tanto Alvear y Malarue con San Rafael viene padeciendo las mismas situaciones de desinterés de parte del gobierno de la provincia en las distintas herramientas que necesitamos para obviamente el distinto desarrollo de nuestro departamento y esto miren lo llevo directamente a los pedidos diversos que las escuelas nos dirigen a nosotros al municipio en general, ¿no? con relación a la necesidad que tienen de las banderas de ceremonia y a las banderas nacionales y provinciales en cada uno de sus establecimientos ¿se lo terminan pidiendo a ustedes, Pamela? Lo terminamos llevando nosotros nosotros hace un tiempo presentamos un proyecto de ordenanza en donde todos los lugares digamos todas las oficinas áreas municipales debían estar identificadas con nuestra bandera lógicamente en donde solicitamos obviamente pero miren terminamos colaborando con instituciones porque vamos a los actos que nos invitan y vemos el deterioro pero por el tiempo muy largo de las distintas banderas tanto también de los abanderados y la verdad es que es problemática esta situación y vuelvo a decir es una constante es increíble que no se destinen fondos específicos para la compra de banderas nuestra insignia patria principal junto con el himno y lamentablemente no encontramos en esto una respuesta coherente nos pasa no solamente con esto que es tan importante sino que también con los distintos pedidos de movilidad para el traslado de los alumnos a distintos puntos del departamento o inclusive salir del departamento es increíble y sumado obviamente estas peticiones es entendible hay zonas que obviamente en lo económico están muy complicados sus papás de los niños y las docentes hacen un gran trabajo para poder colaborar con estos chicos y a la hora de peticionar que no tienen respuesta obviamente van al municipio y muchas veces se busca la forma de poder trasladar a los chicos cuando son números relativamente adecuados a lo que nosotros podamos disponer para poder colaborar termina sucediendo también que en los requisitos de la dirección general de escuela para los transportes y demás que están más que claro que son necesarios pero cuando son vehículos oficiales municipales es lógico que cumplen con todo esto también solicitan una cierta cantidad de cuestiones para que los chicos puedan viajar o sea ponen mayor impedimento entendiendo que en realidad vuelvo a decirles al hacer vehículos oficiales cumplen con los requisitos necesarios y aún así digo más allá de la petición que da lo municipal y no es a lo provincial como debiese de ser terminan a veces poniéndose trabas para que podamos inclusive colaborar con estos establecimientos así que la verdad es que yo creo que en este sentido nosotros también dentro del municipio tenemos que trabajar en un proyecto distinto en una ordenanza en donde también el municipio antes es la hora de colaborar con las instituciones que dependen de organismos provinciales o nacionales tengamos previamente una negativa de los motivos por los cuales se le rechaza el pedido directamente a estos establecimientos escolares y de ahí sí ver las posibilidades que el municipio tenga para poder colaborar las posibilidades de la ciudad de la ciudad de la ciudad